En un mundo que vive sin amor, es tu mi libre canción. Y la inmenosidad se abre alrededor, la sensación del límite del corazón. Nace un sentimiento, el vida de chanto, y se levantísimo, y va, y vuelve sobre el queso de la piel. Y la inmenosidad se abre alrededor, la sensación del límite del corazón. Y la inmenosidad se abre alrededor, la sensación del corazón. Y la inmenosidad se abre alrededor, la sensación del corazón. Y la inmenosidad se abre alrededor, la sensación del corazón. Si quieres tú, si quieres tú. Y la inmenosidad se abre alrededor, la sensación del corazón. Y la inmenosidad se abre alrededor, la sensación del corazón. Y la inmenosidad se abre alrededor, la sensación del corazón. Y la inmenosidad se abre alrededor, la sensación del corazón. Y la inmenosidad se abre alrededor, la sensación del corazón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.